Y el último balazo, desgraciadamente, en la columna vertebral y lo deja en una silla de ruedas el resto de sus días. Felipe hoy aquí presente, a sus 33 años de edad, te brindo un aplauso y gracias, gracias por estar aquí. Cuando escucho la historia de Felipe, ¿qué fue lo que hice? Inmediatamente hablar con mi diputado propietario, Gabriel Osvaldo Jiménez López, y le presento a Felipe, y conoce a Felipe. Y ya entre Felipe, un servidor, y sobre todo, honor a quien honor merece, el diputado Osvaldo Jiménez López, presenta esta iniciativa justo al año de que Felipe fue asaltado y la fecha de presentación con 1 de junio de 2023. El caso de Felipe Carpinteiro es un ejemplo claro de por qué necesitamos reformar la ley de víctimas del Estado de Puebla. Hace poco más de un año, Felipe, como ya lo dije, fue asaltado. Y ya no voy a explicar más esta situación tan crítica. Con base en este caso y otros similares, en aquel entonces, mi amigo y hermano, el diputado Gabriel Osvaldo Jiménez López, presenta esta iniciativa, a donde propone reformar a la ley de víctimas del Estado de Puebla, con el objetivo principal de asegurar que todas las víctimas de violencia reciban atención médica inmediata, adecuada y gratuita.